La bucea récord Y yo puedo comerme si el libro hace yunca Hambre siempre voy a tener Me atrevo hasta comerte a ti Solo soy una libra, no te me asustes Tráeme caldero, bebé Yo solo como una vez Viste mi barriga y eso te gustó Parezco una vaca, a ti te enamoro Parezco una vaca, algo lo que me encasca Del uno al diez tú pesas un millón Si te vas conmigo carne por montón Parezco una vaca, pero así me amas Ponte a comer mi amor, porque tú no pesas Mi luna brisita y casi te lleva Verás que el arroz te va a encontrar a ti de una vez Mejor ponte a rebajar Con mi comisa no te metas mujer El gozo y la flaca, ¿quién lo diría? En vez de un diez, parece un cien Pero así me amas Viste mi barriga y eso te gustó Parezco una vaca, a ti te enamoro Parezco una vaca, algo lo que me encasca Del uno al diez tú pesas un millón Si te vas conmigo carne por montón Parezco una vaca, pero así me amas Ponte a comer mi amor, porque tú no pesas Mi luna brisita y casi te lleva Verás que el arroz te va a encontrar a ti de una vez Mejor ponte a rebajar Con mi comisa no te metas mujer J-Wonder Taca, taca, taca La pop y relato All the way Ahora yo tengo el apetito de Tráeme cien libras de arroz Noventa pollos Ochenta litros de refrescos Setenta bicochos Y lo que sobre de dulce para ir picando alante La pop es récord Récord Récord